no hay nada más importante que en el crecimiento físico mental espiritual convertirse en la mejor persona que lo puede ser es vivir en un espacio que uno se sienta bien un espacio saludable un espacio lindo luminoso eso creo yo que es el primer paso para cualquier cambio que uno quiera hacer y lastimosamente en barcelona se lo pone a uno muy difícil se lo no puede ser espectacular playa brisa mar gaudí todo lo que ustedes quieran pero el problema de vivienda es tan grande tan difícil es a veces de acceder a una vivienda en donde estén las cosas medianamente funcionando es una lotería para muchos los precios exorbitados mejor dicho ni hablar y enudarnos este apartamento fue como el inicio de una transformación total este apartamento ha visto pasar las duras y las maduras tanto para mi esposo para mí un crecimiento físico mental emocional y creo que este apartamento en los espacios que hemos construido en la luz que tiene el lugar donde está ha hecho que todo sea mucho más fácil hoy quiero compartir esto con ustedes con un espacio como unos espacios pueden literalmente ayudarnos a subir de nivel cambiar nuestros hábitos volvernos mejores personas y todo empieza para nosotros para mi esposo y para mí empezó en la cocina así que en 2020 nosotros decidimos irnos a vivir juntos en este momento éramos novios y buscó bueno vamos a tener nuestro propio prestamento empezamos a ver el mercado yo trabajé por casi cuatro años en una inmobiliaria así que más o menos conocía las tácticas del sector no había muchas opciones las pocas que había le dían un montón de cosas en ese momento todavía no tenemos la residencia estábamos como muy difícil para acceder a un apartamento pero todas las cosas se alinearon para llegar a este lugar este lugar estaba buen tonal la verdad que yo entré y dije como no vámonos chao está en mi zona favorita de barcelona pero cuando llegué dije no esto no puede ser así pero mi esposo me dijo bueno pues dale démosle una oportunidad claramente no me gustó como estaba todo yo dije no si me van a entregar ese apartamento así no lo pienso mudar no fue sino hasta que el señor nos dijo que ustedes pueden renovarlo si quieren pero se entrega como está el precio es el que está aprovechamos porque el precio estaba muy por debajo de lo que estaba en el mercado usualmente por esta zona así que en esta casa cuando llegamos en este apartamento la cocina estaba me alteraba el sistema nervioso el color naranja que había en las paredes la suciedad de no tener ningún espacio donde poder cocinar solamente tener súper chiquito el mesón con la con la estufa llenado de platos como bueno y nos vamos a cocinar a mí me gusta cocinar y ensuciar y poner tener lugar donde poner las cosas no había funcionalidad había espacio pero no había nada era un poco abrumador en color para una cocina especialmente cuando este mañana que el sol entra entonces ese naranja era 10 veces más potente que uno lo dejaba como medio ciego y yo no me imaginaba cocinando en una cocina así antes de ustedes de ponerse a comprar como locos de diseñar sienten señalan la pregunta de cómo van a vivir ese espacio ese espacio que que rol juega en sus vidas que les hace sentir ese espacio que les gustaría que les hiciera sentir ese espacio y al hacer esas preguntas tan bobas ustedes se van a dar cuenta que ese espacio los puede arruinar los puede ayudar a subir en nuestro caso en la cocina siempre ha sido como un punto muy importante para mi esposo para mí porque desde que nos conocimos hemos cocinado juntos nos encantan probar recetas y es un lugar en donde podemos compartir es un lugar donde tenemos el espacio para cocinar saludable y queríamos que el espacio se sintiera grande sobrio relajado y que nos dé la libertad de ensuciar cada uno de los platos y tener un espacio para poner todo lo que queramos es lo que nosotros queríamos que dejamos poder sentirnos abundantes sentidos como con la libertad de cocinar sin problemas entonces teniendo eso en mente vivos necesitamos un mesón grandísimo un mesón en donde podamos poner todas las cosas que nosotros compramos que nosotros cocinamos ya nos imaginamos cómo vamos a usar este espacio y de en base a eso diseñamos también tenga en cuenta hacer una lista de las cosas que ustedes ya tienen y las cosas que no tienen espacio en nuestro caso nosotros ya teníamos nuestra lavadora y ya teníamos un carrito de verduras que nos encanta no lo íbamos a vender así que nos tocó pensar cómo incluir esas dos cosas que ya teníamos dentro del espacio llega el momento del diseño y para mí lo más importante de diseñar es tomar medidas saber qué se tiene que no se tienen que se necesita que no se necesita yo soy arquitecta trabajo como diseñador interiores aprendí feng shui en vietnam y en ese momento estaba como oh my god es la primera vez que puedo diseñar entre comillas mi espacio o casa porque en todos los lugares que he vivido hasta el momento ya venía con muebles ya venía con un diseño establecido y esta fue la primera oportunidad que pude diseñar mi espacio por mi esposo y fue súper chévere poder pensar todas aquellas cosas que necesitamos en este momento hacerlas una realidad mi esposo es humanitas es le encanta hacer cosas de construir y bueno eso fue muy buen equipo la verdad porque si no nos hubiera costado un montón de plata todo lo hicimos nosotros compramos herramientas que nos han servido a lo largo de los años para hacer otros proyectos mis recomendaciones sea lo que sean que ustedes quieran diseñar tomen medidas dibujenlo hagan un sketch vendían programas en línea ustedes pueden entrar y hacer y jugar un poco a hacer su propio diseñador interiores y de esa manera les va a dar la perspectiva de lo que ustedes se imaginan como lo quieren como como lo ven en una imagen la recomendación número 2 hagan un presupuesto en nuestro caso lo hicimos con un presupuesto de no más de 250 300 euros y eso nos ayudó mucho a pensar vale qué nos alcanza con esos 300 que podemos hacer con esos 300 y las posibilidades ya las íbamos viendo mucho más claras algo que literalmente es muy importante es que ustedes diseñen su cocina pensando en que cada cosa tiene que tener su lugar si ustedes quieren tener una salud mental y que sea mucho más fácil en su día a día pónganle a cada cosa su lugar lugar para todas las cositas que ustedes tengan en la cocina hagan categorías hagan divisiones lo que sea pero les aseguro que ustedes les va a ayudar no solamente con la organización porque todo va a estar en su sitio para al mismo tiempo a saber qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que es tan mal estado y que no está mal estado y así poder mantener los lugares y el espacio mucho más organizado y mucho más saludable energéticamente hablando ya teniendo un presupuesto claro con todo el diseño con todas las cosas que necesitábamos que no necesitábamos decíamos como bueno qué puedo hacer con esta placa definitivamente lo más difícil de este proyecto fue quitar ese color de la pared usamos una pintura que era lavable era especializada era un poco más líquida lo que significaba que tenemos que dar muchas más capas al principio no me convencía por ser tan líquida pero la verdad bueno después de ya empezar el proceso hoy en día cada vez que se ensucia o tiene alguna mancha después de estas cinco capas que le dimos la verdad que es muy fácil de limpiar y es muy práctico en el día a día bueno hoy vamos a intentar organizar un poco mejor la cocina vamos a poner el nuevo mezcón de madera vamos a poner el mueble en la pared y hacer la nueva instalación de la lavadora porque inicialmente el apartamento venía o viene con solamente este especificito chiquito para una lavadora o sea una lavadora de esas de media capacidad y pues nuestra lavadora ahorita la tenemos así porque estamos buscando las piezas para poder cambiar el tubo pues es de las normales entonces no va a caber entonces lo que vamos a hacer es poner la lavadora acá y vamos a poner un mesón completo y un mueble que va a ir aquí arriba para poner ahí platos y poner más cosas la idea principal es pintar esta pared incluyendo el marco de negro y también compramos uno de estos en color negro pues para que haga juego con la pared empezamos a explorar los diferentes precios los diferentes muebles que habían sabíamos que queríamos lugar donde no teníamos donde meter mercado ollas platos porque la verdad que los muebles que hay acá si cada algunas cosas pero no era como no cabía todo lo que nosotros teníamos también queríamos que se vea lindo o simplemente un montón de muebles y un lugar donde pudiéramos tener unas repisas que claramente es más económico que un mueble completo así que estos repitos eran de segunda estos muebles los de ikea esta tabla la compramos en lero y merlink la lavizamos hicimos todo el tratamiento y fue una decisión que tomamos de hacerla de madera porque claro los mesones convencionales obviamente son muchísimo más caros pero tampoco queríamos algo blanco ni gris y había una imitación madera pero se veía horrible entonces dijimos usemos la madera y tenemos que concientizarnos que hay que cuidarla y tenemos esta otra tabla que es como una que si podemos bajar y podemos hacer todas las cosas intentamos echarle mantenimiento en la madera es un poco más de sacrificio pero en nuestro caso económicamente era una mejor opción y estéticamente nos gusta mucho más por el contraste que hace con la cocina y aquí donde hablo un poco de cómo los espacios nos pueden ayudar a ustedes a crecer en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo a comer más saludable todas nuestras semillas las tenemos en metidas en un en un armario y se nos olvidaba que las teníamos pero sabemos que teniendo las afuera a la vista y es algo que usamos en el día a día va a ser mucho más fácil para nosotros comer más sano y al mismo tiempo que se vea lindo estos tarros la verdad que me puse a mirar por ikea y me puse a mirar por almancon y era como un tarrito de sí como 30 euros 5 tarros y yo era como que no nosotros tomamos mucha crema de maní y cuando nos dios cuenta que hay que darle la etiqueta pues quedaba un un lindo vaso así que decidimos comer muchas para poder tener los suficientes para poder poner nuestras semillas lo único que hicimos fue comprarle pues estos stickers y pues ya con un con un marcador de de tablero escribirle cada uno consellamos lo mismo puedes comprar un mienero que fue tan lindo porque antes teníamos la miena ahí afuera este es de sara y también compramos pues el aceite nosotros tenemos mucho aceite de oliva entonces el aceite está en este contenedor y teniéndolo ahí afuera créanme créanme es como que aquí se come saludable y la idea de estos estantes no solamente es que poner cosas de comida sino también que se vean lindos poner libros de cocina que tengo un montón poner las cafeteras de mi esposo y tener cualquier un trap o lo que sea ponernos en una caja que sea lindo la idea de los estantes no es simplemente poner un montón de cosas ahí arriba sino que de alguna manera puedan combinar lo estético con lo práctico y lo funcional ya se puede tener una cocina muchísimo más armoniosa y funcional otra cosa que hicimos fue pintar una de las paredes en un color con mucho contraste en negro en reloj en el contrabos en una tienda también súper en descuento como 7 euros al principio la queríamos usar como una pared para escribir cosas pero después dijimos como no solita negra se ve mejor la cocina en sí tiene muchísimo potencial y pudiéramos poder hacer un montón de cosas pero cada cosa que hicimos fue aprovechar el espacio que había como por ejemplo al lado de la lavadora pusimos este carrito que justo cabía para poder poner todas las cosas de la lavadora que se esconde y no se ve para nada este es el sector bonito que diseñamos nosotros y el de allá es ese sector donde ya venía la cocina le hicimos muchas mejoras porque no estaba como está fuera tener la estufa cerca de donde se lavaban los platos no es tan aconsejable según el fondre porque pues son elementos diferentes huevo y agua debería haber una distancia considerable entre los dos pero bueno nos tocó trabajar con lo que ya teníamos trabajar con la parte de lavar los platos porque hay un muro en la mitad y ese muro en la mitad hace que no sea tan fluido el poder lavar los platos no había un lugar para nada para pues poner los platos que tú lavas solamente había este este mesoncito súper chiquito y que se supone que después tenía que ir lavadora pero lo que hicimos fue extenderlo con este mesón que nos sobró de este y extender esa área de trabajo para poder colocar ahí en los platos limpios y ya pues pensando más en donde podemos poner la basura aprovechamos ese espacio que queda debajo de este mesón y ahí colocamos la basura que queda escondida nadie la ve y es súper práctico para nosotros entonces bueno la verdad que de esta cocina tuvo una transformación que para nosotros fue un alivio ha sido el espacio en donde más tiempo pasamos después de la sala y es un espacio en donde nos sentimos súper bien estos últimos años como les he contado en los vídeos anteriores mis recuperaciones de salud hacen que cuando no sé cuando tú entras a la cocina y hacer mi desayuno te den ganas de cocinar no sé si ustedes les pasa pero odio yo odio cocinar en un lugar oscuro donde no tenga espacio donde me sienta como claustrofóbica odio y la comida va a quedar igual y siento que desde que nos vamos a quedar la comida nos queda más rico el sol entra todas las mañanas es un placer levantar un domingo a cocinar pancakes porque acá siempre cocinamos pancakes los domingos les aseguro que si ustedes están pasando por algún momento de transformación de sus vidas en algún momento difícil miren los espacios de donde están viviendo miren en donde están pasando sus días y qué energía les está trayendo esos espacios miren el diseño miren los colores miren cómo los hace sentir y evalúense que hacer alguna transformación y algún cambio solamente hay que ser mente abierta ver las posibilidades y ser creativos y poder solucionar para que cada espacio pueda funcionar a nuestro favor y nos ayude en cualquier cosa que ustedes quieran hacer creo que este espacio me gusta tanto porque lo diseñé pensando en mí pensando en mi esposo y es algo que muchas personas no se dan cuenta como un espacio puede afectarnos tan profundamente como puede ayudarnos a hacer todas las cosas que queremos hacer así que espero que les haya gustado el vídeo cuéntenme abajo en los comentarios si tienen algún espacio caos horrible que les gustaría que de pronto les quisiera que los ayude para tener una mejor energía un mejor diseño que es un espacio que los ayude a ustedes como personas y nada los vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao yo soy de las que cada cierto tiempo me gusta cambiar las cosas del lugar o cambiar cómo se ven las cosas así que ya han pasado hace unos y medio y me están dando ganas también como de hacer algún cambio pero creo que a mi esposo no le va a gustar un poco entonces bueno me voy a esperar